¡Hola a todos! Espero estén muy bien y bienvenidos damas y caballeros a un video más. Y bueno, con todo este show que ha habido últimamente con Indiana Jones y el Gran Círculo o The Great Circle para los compas que dominen el lenguaje extranjero. Y bueno, pues se ha cuestionado bastante la exclusividad de los juegos en Xbox, especialmente porque parece que Phil Spencer es un maldito mentiroso asqueroso, púdrete desgraciado, ¿por qué me mentiste? Es algo bastante interesante y a raíz de todo esto, la prensa de videojuegos se ha encargado de, pues, como que hacer todavía más grande esto, ¿no? Y es que este es el principio, se viene más, se viene más, ¿eh? O sea, no es solo Indiana Jones, ¿eh? Es más, y se nos dijimos que eran unos mentirosos asquerosos y que no iba a parar en esos cuatro juegos. Y la gente le está reclamando a Phil Spencer, ¡vete! Está haciendo todo un show bastante interesante, por eso es que quería traer este video. Y al final de cuentas, ¿qué monio significaría para nosotros la exclusividad en Xbox? Porque sí he visto casos ya muy exagerados, por eso yo había comentado que veo a mucha gente con un trauma, pero un verdadero trauma por el tema de los exclusivos. Incluso en el último video, pues, alguien me dejó un comentario de, pues, sí, entonces yo tengo un trauma por los exclusivos porque, bueno, pues, los quieres. Pero así que, pues, allá tú, mijo, ¿no? Porque, vamos a suponer, te llama la atención, Indiana Jones, se ve que es un buen juego, quieres jugarlo, pero a la mera hora, simplemente por el hecho de que va a salir en PlayStation meses después, para ti eso es una ofensa, ya no te interesa el juego, y ya no confías en la plataforma, es como de, pues, entonces, en realidad no te interesaba mucho el juego, ajá. O sea, me estás diciendo que, si no es exclusivo, no te importa. Pues, bueno, así hay mucha gente, y dijeras, pues, bueno, es que, pues, las compañías ahora se basan mucho en identificarse como exclusivos. Bueno, te daría toda la razón, pero vamos a ver cuántos juegos realmente hay exclusivos de PlayStation, o cuántos juegos exclusivos hay realmente de Xbox. Prácticamente no lo hay, por eso es que he dicho que han cambiado las cosas, pero mucha gente no lo quiere ver. Entonces, sacaron una entrevista en esta Gamescom con Phil Spencer, que mucha gente le está tomando como se le da la gana, ¿no? Pues, bueno, qué raro. Donde, pues, bueno, Phil Spencer habla de que han tenido buenos resultados con su experimento de llevar a sus franquicias a otras plataformas. Sin embargo, a final de cuentas, están llevando un negocio. Microsoft les ha apoyado muchísimo, cosa que no podemos negar cuánto dinero les dio para la compra de Activision Blizzard. Y, pues, bueno, obviamente Microsoft espera ganancias. Es un negocio a final de cuentas, es lo que mucha gente no quiere entender. Por eso es que lo están haciendo. Pero esa declaración, pues, bueno, mucha gente la está tomando como se le da la gana. La prensa la ocupa para formar amarillismo. Así que vamos a ver qué fue lo que dijo Phil Spencer en esa entrevista. Continuamos. Indiana Jones and the Great Circle, as well, there's that exciting release date. We also saw the news about PlayStation as well, which is really cool. I'm really interested in that. So I want to know how this connects back to Xbox's perspective on how and when this approach happens to other titles. I mean, I'll start just saying Machine Games is doing such a nice job with that game. I thought it showed really well. And that's the most important thing is quality of the games, teams that are getting support that can go build the game. And that was just nice. The long gameplay segment that they had, I thought was fantastic. Going to the PlayStation announcement, obviously last spring, we launched four games, two of them on the Switch, four of them on PlayStation. And we said we're going to learn. We said we'd watch. I think at Showcase, I might have said from our learning, we're going to do more. What I see when I look is our franchises are getting stronger. Our Xbox console players are as high this year as they've ever been. Amazing. So I look at it and I say, okay, our player numbers are going up for the console platform. Our franchises are as strong as they've ever been. And we run a business. Like, it's definitely true inside of Microsoft. The bar is high for us in terms of the delivery that we have to give back to the company. Because we get a level of support from the company that's just amazing in what we're able to go do. So I look at this. How can we make our games as strong as possible? Our platform continues to grow both on console, on PC, and on cloud. And I think it's just going to be a strategy that works for us. And the last thing I'll probably say is I think as an industry right now, there's a lot of pressure on the industry. It's been growing for a long time, and now people are looking for ways to grow. And I think that us as fans, as players of games, we just have to anticipate there's going to be more change in how some of the traditional ways that games were built and distributed, that's going to change. That's going to change for all of us. But the end result has to be better games that more people can play. If we're not focused on that, I think we're focused on the wrong things. So for us, Xbox, health of Xbox, health of our platform, and our growing games, the most important thing. Okay, aquí lo que tenemos es a Fiel Spencer con su clásica imagen de bonachón, buena gente, el buen amigo, el que a todo mundo le cae bien. Bueno, excepto a los fanboys de la Play o los que están traumados con el exclusivo. Maldito, mentiroso, me rompiste mi corazóncito, ¿por qué me prometiste un exclusivo? A toda esa gente, ¿no? A final de cuentas, son palabras bonitas para terminar diciendo que esto es un negocio. Y ellos van a buscar lo que les genere más ganancias. Lo cual, no tengo ningún problema. Sin embargo, donde, y ya lo comenté en un video pasado, el problema que ellos están manejando es que hacen creer a la gente que realmente tienen videojuegos exclusivos cuando no es así. El caso de Indiana Jones, que todo el mundo lo está comentando ahorita, generando la controversia, no porque el juego les importe, no porque les llame la atención, o al menos yo no veo a personas hablando del trailer, qué les gustó del trailer, qué parte del juego les interesa. Yo no veo comentarios de ese tipo. Yo solo veo a la gente peleando porque ya no es exclusivo y me mintieron. Pues bueno, desde un principio parece que el juego estaba planeado para salir en PlayStation porque la diferencia no es muy grande. Hablan de primavera. La primavera empieza a finales de marzo, un poco más de la mitad de marzo mejor, y termina hasta junio. Lo que, si el juego sale en diciembre, podemos daría casi unos tres meses o hasta seis como máximo para que el juego tenga exclusividad. Quiere decir que estaba planeado desde el principio. Entonces, ¿por qué demonios no dejas claro que iba a ser una exclusividad temporal? A lo mejor a la gente le molesta, pero no se van a sentir engañados. Simplemente el juego es temporal, ok, estoy consciente, bien. Pero, le estás haciendo creer a tanta gente que el juego iba a ser exclusivo, que por eso se crea la controversia, la polémica, y Xbox está teniendo esa mala imagen de que no tiene exclusivos. Aunque, por otro lado, es irónico porque en estas fechas ya casi no tenemos exclusivos. No hay un exclusivo literal, son muy pocos. A PlayStation ya ni sé cuántos les queda, pero cada vez más y más y más de sus juegos están llegando a PC. Sin embargo, la gente sigue obsesionada con la idea del exclusivo. Para muchos, da igual si con Xbox me está ofreciendo el juego en su servicio, me lo está ofreciendo desde mucho antes. Yo puedo jugarlo primero en Xbox, día uno en Game Pass. A lo mejor no tengo que estar pagando tanto. No importa, a la gente como que no le importa todos esos beneficios que te está ofreciendo la marca. La gente solo quiere escuchar, bueno, obviamente el sector que estoy hablando, ¿verdad? Solo quiere escuchar la palabra exclusivo. Y si no es exclusivo, bueno, ya saben lo que pasa. Es todo un show, peleas, gritos, bla, 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 insultos. Cuando al final de cuentas, pues bueno, todas las plataformas, Nintendo, Sony, Xbox, están llevando un negocio. Los nuevos CEOs de PlayStation también están viendo exactamente lo mismo. Quieren hacer crecer la marca. Quieren más dinero. Aunque de repente tienen decisiones medio locas como haber dado luz verde a Concord. Que, pues, ya saben lo que pasó, ¿no? Hasta el propio desarrollador de personajes pues está pidiendo una oportunidad para su juego. Y creo haber visto por ahí que tenía solo 10 jugadores. 10 en su acceso anticipado. Si esto es cierto, no me sorprende, pero qué lástima. Eso también es un reflejo de que no es tan fácil sacar videojuegos. No es tan fácil simplemente, órale, esto llega al mercado y a llenarme de dinero. Es complejo. Por eso es que las empresas ahora están cambiando su rumbo. Ya no solo quieren exclusivo, sino que están viendo la manera en rentabilizar lo más que se pueda un videojuego. Por ejemplo, apenas se estaba también mencionando que Sea of Tips había vendido más de un millón de copias en PlayStation, haciéndolo un éxito. Por otro lado, Stellar Blade también se considera un éxito y había vendido más o menos la misma cantidad. Entonces, con Stellar Blade, a pesar de que sí se le considera un éxito, hay quienes cuestionan todo eso. Yo me incluyo porque con PlayStation, bueno, tenemos a gran parte de su comunidad presumiendo que ellos sí compran videojuegos, que ellos sí gastan dinero, que en Xbox no compran nada, en Xbox son pobres, en Xbox todo lo quieren en el Game Pass. Pero, pues bueno, de una base de usuarios de más de 60 millones, Stellar Blade solo vendió uno, lo cual pues no cuadra con lo que presumen en la plataforma. Entonces, ahí es donde los de Stellar Blade, bueno, ya los llevamos a PC. Sorprendería si eventualmente lo llevan a Xbox para que en PC venda un millón más, con suerte otro millón en Xbox, en vez de solo quedarnos con uno y unas ventas graduales, ya lo que nos dé PlayStation a lo largo del tiempo. Quién sabe, ¿no? Con Sea of Tips, pues bueno, ya es un juego que ya tuvo éxito, ya es un juego que generó dinero, que generó ganancias. Sin embargo, en PlayStation, pues bueno, ya es solo dinero extra, ya no solo vendió un millón de copias, sino que también va a generar dinero constantemente por las microtransacciones que tiene ese tipo de juego. Mientras que por su parte, Stellar Blade, que es un juego que pues compensa más al usuario en el aspecto que pues no está atiborrado de microtransacciones, corríjame si me equivoco, pero hasta donde yo tengo entendido, Stellar Blade pues te da todo tipo de skins de manera gratuita y el juego base ya viene con muchos, cosa que es muy importante para el juego. Quiere decir que este no va a ir generando a lo largo del tiempo tanto dinero como si lo pudiera generar un juego de servicio como Sea of Tips. Entonces, esa necesidad de generar dinero, de ser rentable, es lo que ha orillado a las compañías a poco a poco ir llevando sus juegos a otras plataformas. PlayStation de momento apenas empieza, pero también va a llegar al mismo camino y no me sorprendería que algunas de sus franquicias lleguen a Xbox. Pero por ahora la toxicidad, el fanboy extremo o la gente que si no es exclusivo no vale la pena, no es que ya me decepcionó la consola, Xbox no vale para nada, ¿Para qué quiero una Xbox? ¿Estás ignorando todas las ventajas que te da esa plataforma? Sobre todo con esos juegos que está llevando a PlayStation. Todos, sin excepción, están en Game Pass. Entonces, es raro, ¿no? Así que después yo creo que vamos a ver juegos como... Ay, ¿cómo se llamaba este último? El último que... Ah, Hellblade 2. Se me estaba yendo el nombre. Yo creo que es uno de los siguientes que se van a anunciar en PlayStation. Ese yo creo que a nadie lo sorprendería. Hay rumores de insiders y fuentes confiables que dicen que Forza iba a llegar a la Play, pero solo anunciaron una colaboración con Jordan. Entonces, todas esas tonterías, insiders, rumores de lo que va a llegar o no, en parte es culpa de Microsoft por no ser claro. Mejor tengo una exclusividad temporal que estés generando la ilusión de exclusivos que nunca lo van a ser. Entonces, desde ahí yo solo siento que ese es el enorme error de Microsoft. Puede salir Fiel Spencer a dar miles de entrevistas y en todo hacer el bonachón y el bueno, pero a final de cuentas a ellos les interesa generar dinero. A Sony le interesa generar dinero. A Nintendo, a PC, a todos que están en el negocio para generar dinero. Por eso es que los productos tienen que mejorar con los años. Por eso es que los servicios tienen que mejorar y ofrecer más cosas. No por buenos, sino por dinero. Pero, mientras más mejoren las cosas, mejores productos, mejor para nosotros como consumidores. Pero, pues, eso es lo que mucha gente no ve y siempre lo llevan al lado de la guerra de consolas. Pero bueno, con esto termino este video. Esta es mi opinión, como siempre. Y de la misma manera, tú tienes la tuya. Dime qué opinas de todo esto. Es un tema bastante interesante. Muchas gracias. Sigan al pendiente de los próximos videos. Y nos vemos en otra ocasión.